Así es, Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez ya se encuentra aquí en la ciudad de Barranca Bermeja para celebrar en el día de mañana 8 de agosto la Santa Misa de posesión canónica con la cual inicia su trabajo pastoral como el nuevo oíspo de esta jurisdicción. En el día anterior, en hora de la tarde, llegó Monseñor Ovidio, hizo su primera entrada en la parroquia de Puerto Araujo. Allí tuvo un pequeño compartir con esta comunidad y seguidamente pasó hasta la ciudad de Barranca Bermeja donde fue esperado por el señor obispo Monseñor Camilo Castrellón quien hasta este momento ejercía su ministerio como administrador apostólico de la diócesis y para entregarle todo lo que es concerniente a la pastoral de la diócesis. Y también estaba un equipo de sacerdotes, vicario general, el padre Vladimir Tres Palacios Suárez y el vicario judicial, el padre Jaime Barbarincón y otros sacerdotes que estuvieron esperando a Monseñor Ovidio para que ya pues ir como adentrándose a lo que es su nueva sede episcopal y de esta manera iniciar este servicio pastoral. La diócesis se alegra con la llegada de Monseñor Ovidio y nos unimos en oración para que su ministerio episcopal sea muy fructífero para el bien de todos los que peregrinan en esta porción del pueblo de Dios.